Esto es Go el Monitor Geek, no era Oasis Geek, pero Go Monitor Geek A lo mejor, a lo mejor Oasis Geek ni me pela, pero alguien me hizo ese comentario Y dije a lo mejor ese güey habló mal de mí o algo por el estilo, pero igual y no, eh Let's go ...que junto a mi amigo Népul, quien realmente no aportó casi nada a la investigación acá entre nos ...cerca de los supermanes malvados ¿Por qué? Porque en ese entonces parecía que a cada rato veíamos uno de esos personajes en una producción nueva ...particularmente por el éxito que Homelander tuvo en la serie The Voice y Omniman ¿Qué es taxonómica? Eh... Tax viene de taxi O sea que tú agarras el taxi para poder ver este video Más claro ni el agua ...con la serie de Invincible, pero también porque el futuro del superman de Henry Cavill estaba incierto El cual apuntaba que en un punto sería controlado por Darkseid Actualmente versiones como la de James Gunn o la de series como Superman and Lewis y la hermosa My Adventures with Superman ...nos hacen pensar que nos estamos alejando de este trupo ¿Pero estás seguro de eso? Y es que mucha gente parece no recordarlo, pero tanto Superman and Lewis como My Adventures with Superman ...incorporaron a su primera temporada una narrativa que tenía que ver con una versión malvada de Superman de otro universo Dice Cuervo, taxonomía es la ciencia que estudia los principios, métodos y objetivos de la clasificación Me gustaba más la de taxi, pero está bien ...nos dice que esto de los supermanes malvados sigue siendo una narrativa muy común a la hora de contar historias del hombre de acero Es por eso que para no perderle la pista a todos ellos, el día de hoy te traigo una bella Y qué digo bella, una hermosa clasificación taxonómica de los supermanes malvados Para que podamos entenderlos mejor y seguirle la pista a este fenómeno Comenzamos ...poderes muy similares, una estética parecida y que también ocupan un puesto muy importante en la jerarquía de los superhéroes de su universo Por ahí estaré mencionando algunos de estos casos que son un poco más confusos Pero por ahora vamos a dejarlo así y comencemos con la clasificación Categoría 1, versiones alternas malvadas Ok Cuando los escritores de cómics se dieron cuenta de que tener a alguien con los poderes de superman del lado del mal era algo sumamente atractivo Comenzaron a crear versiones alternas del personaje que pudieran cumplir con esta premisa Ok La primera vez en 1958 Cabe aclarar que este personaje en un principio no era malvado sino más bien torpe Sin embargo poco a poco otras adaptaciones y versiones del personaje lo fueron llevando por el lado de la villanía También tenemos el caso de Ultraman, el superman alterno de la tierra 3 Una tierra gobernada por versiones malvadas de los héroes que ya conocemos Y que son encarados por el único héroe de su tierra Alexander Luthor Lo cual también se me hace un concepto muy interesante porque esto nos dice que cada que existe un superman Carmelo los de la basura son los becraftianos Güey, ayer me levanté a las 9 Y ya había pasado la basura Es que como me desvelé por el video Valiendo verga Sin importar el lado moral en el que esté Habrá un Luthor que le haga frente Los que no entendieron se perdieron la historia de Instagram Síganos en Instagram Ahí tenemos el grupo de cultistas Ah por cierto Vayan a seguirme a Instagram Esta es importante En el grupo de cultistas Mañana voy a empezar a compartir los links De todas las películas de Terrifier Para que las vean Noveno Círculo del Infierno All Hallows Eve, Terrifier 1, Terrifier 2 Para que las vean Para que podamos discutir del tema Porque ya ven que hoy hablé de Terrifier en el canal de YouTube Aquí a las versiones alternas malvadas que vimos en My Adventures with Superman Ya que no tenemos mucho contexto de por qué estas versiones son malvadas en primer lugar Y los motivos de por qué estos personajes se hacen malvados en primer lugar son muy importantes Porque esto separa una categoría de otras Si no tenemos motivos claros como ese Dice Panchito Sí güey Tienes que bajar un poco más en la sentadilla Eh lo siento Mis huevos están muy grandes No me dejan En el caso de estas versiones malvadas Creo que es mejor dejarlas aquí Pero te quiero Categoría 2 Versiones controladas Se trata de supermanes que regularmente son buenos Pero que en ciertas historias Han sido controlados mentalmente por elementos tecnológicos o mágicos Para realizar actos malvados Aquí podemos encontrar, por ejemplo Al superman de Smallville En los episodios en los que es controlado por la criptonita roja Algo que también ocurre en la caricatura de Batman el Valiente Al superman del videojuego Suicide Squad ¿La criptonita roja te vuelve malo? Verga Y al superman de Henry Cavill En las escenas en las que es controlado Por la ecuación de la antigüedad de Darkseid Últimamente he visto que muchas personas piensan Que el superman de Cavill era malvado y ya Pero realmente en sus películas A pesar de los filtros oscuros y frases como Este mundo no te deja ser bueno No se le ve causando el mal Más que en estas escenas de un futuro distópico En donde es controlado Ahora es cierto que si mata al general Zod Pero no lo hace realmente por... Bueno, realmente él no quería Ni matar al general Zod Solamente que el general Zod Lo terminó brillando a romperle el cuello Eh, no se Es lo que el pure diría, va Más que hoy anda tan encendido ese cabrón, güey ¿Cuántas veces lo banearon hoy? ¿Tres? ¿Cuatro? Verga, güey Que siente que es la única manera de detenerlo Y sufre debido a esta... La criptonita rosa que hace Eh, te vuelve woke De hecho prácticamente todas las versiones de Superman Han pasado por esta etapa de control mental En los cómics tenemos muchos ejemplos Que van desde historias como Hush y Endgame Hasta el arco doomed del Superman New 52 Pero lo importante de esta categoría Es que el Superman en cuestión eventualmente Es liberado del control mental Y regresa al camino del bien Algo que muchos personajes en otras categorías No pueden decir Ok Vale Categoría 3 Versiones controladoras Se trata de versiones de Superman Que en un punto de su carrera Llegan a la conclusión De que lo mejor para nosotros Es ser dominados por ellos Son personajes que ya no respetan La autonomía de la humanidad Ni confían en que tomaremos Las mejores decisiones Ni para el mundo Ni para el mundo Verga Lo interesante de estos personajes Es que reflejan una extensión lógica De lo que pensamos Que es Superman Es decir Un Superman que se obsesiona tanto Con proteger al mundo Que termina quitándonos Nuestro libre albedrío Tal es el caso del Superman Del cómic Injustice Quien tras perder a Luis Lane Y a su hijo no nacido En un plan malvado de Joker Decide adoptar una postura De mayor autoridad en la tierra Primero prohibiendo las guerras Y eventualmente mostrándose Sin tapujos Como un dictador fascista Que está dispuesto a aplastar Toda muestra de insurrección Por lo que comienza una guerra En contra de Batman Y sus aliados En esta categoría También entraría el Superman Del episodio de la Liga de la Justicia En donde deciden Apoderarse del mundo Por nuestro bien Bajo el nombre De los Justice Lords Y también aquí entre el Superman Del cómic y la película Verga güey Este es todo un tema güey Saben que siempre Me termino peleando Con Hard Candy Por ese tipo de temas Ahorita que estaba viendo Esa escena pensé No mames güey Si Hard Candy tuviera Superpoderes güey Valimos verga eh Valimos verga güey No mames güey Sería como un Superman Eh Autoritario Eh Totalitario Brutal güey Que bueno que ella no tiene Superpoderes güey Animada Red Son Uno que se obsesionó Con el hecho de conseguir Un mundo perfecto De ideales comunistas Pero que poco a poco Comenzó a cometer actos Cada vez más cuestionables Con el afán De proteger su utopía Como por ejemplo Lobotomizar a quienes Lo traicionan Y finalmente Su puta madre Si te fijas Este Superman Se parecen varios puntos Y si nuestro poderosísimo Carmelo los tuviera Yo ya Esta discusión la tuve Con Hard Candy Ya se los había platicado Porque siempre hablamos De estos temas Hard Candy y yo Eh Si yo tuviera poderes Lo escondería No los usaría No los usaría Porque yo sé Que el hecho De que yo tenga poderes Y si pudiera Perderlos O quitarmelos Lo haría Porque yo sé Que el hecho De que yo tenga poderes Solamente va a traer Caos y destrucción Cada vez que alguien Tiene poderes Eso es lo que sucede O termina poniendo Riesgo A todos Sus seres queridos Entonces Y además Está esta regla Ya sabes En la que Si la fuerza Del bien Es de nivel 2 Van a haber villanos Del nivel 2 3 Pero si de pronto De la nada Sale una fuerza Del bien Que es nivel 9 Van a salir villanos De nivel 10 11 Si me explico Y eso es muy peligroso Y eso es lo que Siempre se discute La teoría que se discute En los mundos De superhéroes Que por eso Hay super villanos A raíz de los superhéroes No al revés Pero bueno Es lo que hay Con la diferencia De que el superman De red song Conservó sus rasgos Heroicos Más tiempo De hecho En un principio Se negaba a invadir Estados Unidos A pesar de que Muchas personas Vivían en la pobreza En ese país Porque superman Quería que cada país Lo aceptara Libremente Como líder También está el caso De black adam Quien en ocasiones Comete actos malvados Porque cree que esto Será benéfico Para los habitantes De kandak Porque consideramos A black adam Como un superman malvado Porque en algunos puntos Del canon de DC Shazam O Captain Marvel Era considerado El superman De la tierra ese Entonces digamos Que black adam Es la versión malvada De Shazam Quien es canónicamente Una versión alterna De superman Ok No lo hizo bastante bien Categoría 4 Versiones colonizadoras Se trata de personajes Que derivan De aquellas historias Que consideran Que una raza Tan avanzada Y poderosa Como los kriptonianos Seguramente Se dedicarían A colonizar Y esclavizar Otros mundos Porque se nos hace Una extensión natural Como los viltrumitas De lo que sería La cultura kriptoniana De entrada Porque eso es lo que Hemos visto a lo largo De la historia De nuestro mundo Pero además de eso En algunas adaptaciones Si se nos dice Que la cultura kriptoniana Es tan antigua Que ha pasado Por varias etapas históricas Y algunas de ellas Tienen que ver Con la colonización Un caso muy emblemático De este tipo De superman malvado Lo encontramos En el personaje De Omniman Quien básicamente Es un ejército De un solo hombre Que quiere conquistar la tierra Para el imperio viltrumita Un imperio Que no solo es poderoso Sino que también Está obsesionado Con la pureza racial A tal grado Que en un punto De su historia Llevó a cabo Una gran purga Para eliminar A la población más débil También está el caso De Brightburn Un joven llamado Brandon Quien tuvo una crianza Similar a la de Superman Pero en un punto De su historia La nave en la que llegó La nave en la que llegó A la Tierra Le implantó la necesidad De controlar al planeta La cinta no te dice Mucho de la civilización La nave le implantó La necesidad De alimentarse del planeta Y como tenía Super poder Controlar el planeta Pero realmente Lo que le activó Son como estos deseos Sangrientos De saber que ahora Podía alimentarse De los humanos Porque yo entendí La película Yo solamente he visto Una vez Brightburn No la he vuelto a ver Ni he explorado el lore Sé que hay hasta Unos cómics Pero tengo entendido Que hay Lo que controla Su raza Es un instinto Animal y violento Feral Casi No es como un Viltrumita Que tiene como estos Ideales raciales Y todo eso De superioridad Sino son como Un instinto Feral Pero si alguien le sabe Por favor Pónganlo en los comentarios Que mandó a Brandon A la Tierra Pero varios diálogos Nos dan a entender Que se trata De una civilización Depredadora De hecho el propio Superman también Tiene una historia similar Ya que en el cómic De Darkseid El cohete de Kalel Cae en Apokolips Por lo que es criado Para ser un heraldo Conquistador También aquí entraría El Dark Superman Que vimos en la serie Superman and Louis Aquí yo metería Una subcategoría Que mezcla al Superman Colonizador Con el que nos domina Por nuestro bien Y es que tenemos El caso del personaje De Miracleman Quien busca dominarnos Por nuestro bien Pero tiene la cualidad Añadida de creer Que su estatus divino Le da derecho A dominarnos Vamos por la misma categoría Que para mí Es la más malvada De todas Categoría 5 Versiones en donde El contrato social No aplica Para entender Este tipo de Superman Primero tenemos que entender Una teoría llamada Contractualismo Según esta teoría Los seres humanos Formamos leyes Y acuerdos Renunciando a algunas Libertades personales A cambio de seguridad Y un bienestar colectivo ¿Por qué renunciamos A ciertas libertades? Piénsalo así Si viviéramos en un mundo En donde todos Como la purga Nadie viviría tranquilo Ya que todos Estaríamos constantemente Preocupados Por lo que los demás Nos puedan hacer Según esta teoría Los seres humanos Entonces creamos leyes No por buenas personas Sino porque nos conviene Vivir en un mundo De reglas En vez de estar Cuidándonos constantemente De otras personas Con más poder Algo llamado Contrato social ¿Pero qué sucede Si eres el Ustedes creen Que eso es verdad? ¿Creen que Inventamos este Pacto social Porque si no Haríamos cosas malas? Opción B Creamos este Pacto social Porque nosotros Si nos medimos Algunos Pero tenemos miedo Que otros no se midan Eso me lleva a preguntarme Por esa misma razón Creamos las religiones Yo Siempre discuto Con mi papá Este tema Y siempre Llegamos a las mismas Yo la neta No puedo entender Cuando alguien me dice Es que tienes que Creer en Dios Porque Si no La gente Tiene que creer en Dios Porque si no Sería malvada Yo no No lo puedo asimilar Perdóname No lo puedo asimilar Si entiendo La función De De la ley O sea Eh A qué me refiero Todos en algún punto No sé A lo mejor Puedes estar enojado A un nivel Que quieres romper cosas O lastimar Personas Eso lo entiendo Eso no significa Que lo vayas a hacer Pero por eso Existen leyes Porque tú sabes Que Si existe la posibilidad Podrías llegar a hacerlo Ok Eso lo puedo entender No es que todo el tiempo Seas peligroso Pero sabes Que en algún momento Puede ser peligroso Pero con el tema De la religión A mi me No me cuadra Eso de que Es que si no existe Dios o la religión La gente va a ser malvada Vete a la mierda No lo puedo No lo puedo aceptar O sea No lo puedo aceptar No puedo aceptar Que si un vato No cree en Dios Te va a matar Va a salir a hacerle Cosas a las mujeres Si tú me entiendes No wey Va a estar robando A todos No mames Para mi Eso sería Somos estúpidos Si Pero no tan estúpidos A ese nivel Creemos en Dios Y en la religión Porque llena Los valores Fundamentales De muchas personas Y les da una filosofía De vida Por eso creemos en Dios Y porque necesitamos Añorar o creer En algo que es superior A nosotros Pero que me digas Que crees en Dios Porque 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 vas a ser mala persona No lo puedo aceptar Wey Siempre peleo con mi papá Sobre esto cabrón Siempre es como No es que Si no crees en Dios La gente es mala No mames La gente es mala De todas formas Pero bueno Fíjense lo que hay wey Perdónenme A veces me proyecto El ser más poderoso del mundo ¿Qué sucede si estás seguro De que nadie podría lastimarte Sin importar lo que hagan? En este caso El contrato social no aplica Y tenemos a personajes Como Homelander De la serie The Boys Quien siempre hace lo que quiere Y está seguro De que siempre obtiene Lo que desea Porque no hay alguien En su mundo Lo suficientemente fuerte Como para ponerle un alto O no ver repercusiones Ni siquiera de otros supers Quienes también le tienen miedo Pero mucho tiempo Antes de Homelander Alan Moore ya nos hablaba De un personaje Con características similares Tal es el caso De Johnny Pates El sidekick Del superhéroe Miracleman Quien creció siendo La persona más poderosa De su mundo Una experiencia Que poco a poco Lo fue convirtiendo En un sociópata narcisista Veado en la animación También tenemos a un exponente Me refiero por supuesto A Titán De la película Megamente Es normal Es esto que Lo que nosotros llamamos Los latinos Se te subió la mierda A la cabeza Esta idea De que tienes tanto poder Eres tan poderoso Que te empiezas a convertir En un idiota Saben que eso pasa Con los poderosos Los políticos Las personas Socialmente bien acomodadas Económicamente bien acomodadas Por eso muchos Güeritos privilegiados Creen que le pueden andar Pegando al guardia De seguridad Porque creen que la vida Porque creen que la vida del guardia Vale nada Y la de ellos Vale más Ahí la dejo Quien dejó todo sentido De moralidad De lado Una vez que se dio cuenta Que era la persona Más poderosa De su mundo Por otro lado En los cómics También tenemos el caso Y es inevitable Creo que incluso Aunque no seas una persona malvada Al tener Superpoderes O mucho poder Político Influenciable Sin querer Vas perdiendo La sensibilidad A la hora De lastimar a las personas Es normal Es normal Si Eh No No voy a quemar a nadie Pero Se sorprenderían De que tan estúpida Es Que tan estúpida Es alguna gente Privilegiada Que no sabe Pero es que Es Es No es broma Hay chavos Que nacen En tan cuna de oro Que no saben Ni lo que es Agarrar un Un camión Un autobús Un Transporte público Y no saben Lo que representa O sea Nunca han pensado En su vida Que tienes que caminar A una esquina Pagar con dinero Hace calor Es que suena Tan básico Pero es normal Obviamente Ellos crecieron En un lugar En los que siempre Tuvieron Carro O un chofer Y no saben Lo que implica El hecho Del transporte Ir a agarrar Transporte público Si Es Es impresionante Pero es la verdad Por eso A mi no me parece Eh Comentario Semipolítico Que un wey Demasiado Privilegiado Tenga el poder Yo prefiero A alguien Que más o menos Entienda al pueblo Porque Va a tratar De ayudar Al pueblo No siempre Hay weyes Que son imbéciles Y así va a ser Pero Los weyes Que son privilegiados Wey Que 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 Si Si Harbour Y entonces Ellos no entienden No entienden Sobre todo Porque he tenido amigos Que no son Ni tan ricos Y no entienden Wey Es más Cabrón Yo no entendería Lo que tiene que vivir Un indígena En la sierra Ni siquiera sé Cómo es vivir En la sierra O sea Si lo he visto Pero no estoy En sus zapatos Wey Es más No tienen Ni zapatos Cabrón Entonces Si prefiero A alguien Que entienda Cómo funciona El pueblo Esa mamada De que Es que como Él estudió Tiene grandes ideas Es pura mierda Es mierda Los estudiosos No necesariamente Son buenas personas Y a veces Necesitamos un líder Que al menos Sea buena persona Una vez dicho esto Sigamos con Superman Prime Quien también creció Siendo un adolescente Berrinchudo Caprichoso Y la única persona Con poderes En su mundo En este punto Tal vez también Metería a Doctor Manhattan Quien realmente No es un personaje Que cometa actos malvados Pero si deja Que sucedan actos malvados A pesar de que Tienen la capacidad De detenerlos Como cuando dejó Que The Comedian Le quitara la vida A una mujer embarazada Como dije Esto no lo hace Por maldad Pero la historia Nos cuenta que Doctor Manhattan Ya está tan alejado De la humanidad Que estas conductas morales E incluso normas sociales cotidianas Como el hecho de ponerse ropa Ya están más allá de él Porque el contrato social Tampoco aplica en su caso Verga Como verás Cada una de estas versiones alternas De Superman Tiene sus propias motivaciones Y una historia propia Pero si las analizamos de cerca Encontramos que hay algunas tendencias Y puntos en común Lo que sí es interesante Es que a lo largo de los años Regresemos una y otra vez A contar historias Con un Superman malvado No solo a través De historias alternas Sino también a través De narrativas En las cuales Superman Y sus amigos Tienen que evitar Un tipo de futuro distópico O realidad alterna En la que Superman Se vuelve malvado Es que es romántico Romántico desde un punto de vista No de amor Sino de Esta idea Del romanticismo En el que Es la batalla infinita Del humano Del hombre contra el dios Del dios contra el hombre A mi me fascina Esa batalla Por eso me gusta tanto Batman vs Superman Por lo que representa Superman Y por lo que representa Batman Y También Nos seduce La idea de Güey Si yo fuera Saitama Si yo fuera Eren Si yo fuera Superman Y pudiera solucionar Los problemas Que harías Y la mayoría de nosotros Pensamos que haríamos Del bien En mi caso Yo ya decidí que no Pero Pero es una idea Que nos embriaga Nos seduce Y es Es fascinante Por eso nos llama Mucho la atención De cuando Superman Es malvado Que haría Me explico Seguramente tu alguna vez Igual lo pensaste O simplemente Si tuvieras un poco Más de poder Un poco más de estatus Que podrías hacer Para bien o para mal Y por eso creo que Es tan fascinante La idea de Superman Esto sucede Porque el concepto De Superman Como esta fuerza Altruista Y super poderosa Del bien Se nos hace Y a mi me cagan Los dioses Siempre me han cagado Los dioses Desde este concepto En el que los dioses Son Jueces Testigos Y como se llama Y controladores De la humanidad Me molesta Me irritan No se por que Ni siquiera Ni siquiera Esa es la razón Por la que me volví ateo No tiene nada que ver Porque yo no creo En los dioses Si creyera Que existen Esas entidades Pues no sería ateo Si no me molesta Esta idea En la que los dioses Son tan superiores Que nos ven Como Manhattan Nos ve Me explico Me caga Me caga Y eso si son Dioses dependientes De la humanidad Porque en el horror Cósmico Ya es otro nivel En el que ya Les somos irrelevantes Pero en esta perspectiva Tipo Dioses griegos Dioses del Olimpo Dioses de Marvel DDC Donde habitan Entre nosotros Son semidioses O tenemos que adorarlos Para que puedan Seguir haciendo su trabajo Me cagan Me caga Prefiero que nos matemos Entre nosotros A que ellos nos maten ¿Me explico? No se wey Siempre me ha molestado Esa idea Completamente ajena Por lo que creamos Este tipo de personajes En un afán De sentir este concepto Más cercano y propio Además que podría ser Más aterrador Que un personaje como este Lo cual me lleva Al siguiente punto No mames wey Se le salió un escupitajo Wey Ya vieron que no soy El único al que le pasa Wey Su puta madre A ver ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Su puta madre Es un zoom No la verga A ver Con todo respeto A mi me pasa Todo el tiempo Wey En directo Pero Y en tiktok Igual No mames cabrón Pared mujer luna bella Hijo de tu puta madre No, no es cierto No te enojes Si ves este clip brother Sos un capo wey Ser más aterrador Que un personaje como este Lo cual me lleva Al siguiente punto Que este tipo de narrativas No son malas en sí Porque hemos visto Que hay grandes historias Que involucran A este tipo de personajes Lo que si está mal Es pensar Que es el único enfoque Válido para Superman Y sobre todo Hay que tener en cuenta Que no importa Lo fuertes que sean Estas otras versiones Alternas del personaje Jamás podrán lograr Las hazañas del original Porque un concepto Que se plantea Es que el verdadero Superman Es tan fuerte Como necesite serlo Y esta fuerza Y esta capacidad De romper límites Que parecían imposibles No proviene De su herencia capitoniana Sino de su deseo Que proteger A minha etapa Yeah 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 Eh Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!